Hoy jugamos a modelar nuestros nombres. ¿Se animan? Buen día, buen día, Sal Amarilla. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Mika? Bien. Hoy vinimos con Mika... A hacer una masa. En realidad ya le hicimos la masa. Sí. Hoy vamos a jugar... Le pusimos colorante. Sí, le pusimos temprana. Hoy vamos a jugar con los nombres. ¿Se acuerdan que hoy a la mañana jugamos al bingo de nombres? En nuestra clase de Zoom. ¿Les gustó? Bueno, hoy vamos a seguir jugando con los nombres. Miren, yo hice el cartel. Esta vez lo hice un poquito más grande las letras. Acá dice Victoria, mi nombre. Y acá... Dice Mika. Mikaela, ¿sí? Entonces, miren con lo que vamos a jugar. Miren lo que tenemos acá. ¿Qué es esto? Masa. Preparamos masa con Mika, como dijo Mika, ¿sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar... Vamos a pegar en las letras. Muy bien. Vamos a agarrar la masa y vamos a ir poniendo en cada letra, ¿sí? Vamos a ir formando con la masa las letras. A ver, a ver. ¿A quién sale? Yo voy a hacer la primer letra. La letra de mi nombre. La primera es la B. ¿Sí? Entonces, vamos a formar. Yo lo que hice fue plastificarlo, ¿saben? Lo que le puse al cartel, le puse... Cinta. Cinta de... Claro, cinta scotch, porque no tenía contact. Pero para que no se pegue, porque si ustedes no tienen, no le ponen cinto, no lo plastifican con algo, con contact, con lo que tengan en casa, que es como un nylon, se les va, la masa se les va a pegar al papel, ¿sí? Entonces, por eso, es recomendable ponerle un poquito de cinta scotch, que es lo más económico y que seguramente en casa todos tienen. Ahí se la ve, la I. Voy a hacer la letra... Haciendo otra cinta. C. A ver, Mica, ¿cómo va con la tuya? A ver. Muy bien. Vamos a hacer la letra C. Ahí va. Es difícil la C. Es difícil la C. Pero la I. Venga también, ¿esta cuál es? Voy a hacer... Esa es la B, la B corta, la B de vaca de Victoria. ¿Y la Iega? La Iega no está en mi nombre. ¿Y en el tuyo? En el tuyo tampoco. En el tuyo tampoco. Muy bien. En mi nombre está la E. Bueno, dale. Hay que sembrar todo el nombre, ¿eh? A ver, a ver. Vamos con la letra T. La T. ¿De qué? La T de... De... ¿Qué palabra empieza con la letra T? A ver. Avión. No. Avión empieza con la toma. Tomate. Tomate, muy bien. Títere. Títere. Bien. La A empieza de manzana. Tatiana. La A empieza de manzana. La A. Manzana y de adiós. Claro. Pero en realidad manzana empieza con la M. Manzana. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Como vamos por acá. La O. Me queda la R. A ver. Y cuando terminamos tenemos que decir bingo. No, hoy no jugamos al... Ahora no estamos jugando al bingo en realidad. Hoy jugamos al bingo a la mañana. Ahora estamos jugando... A otra cosa. A otra cosa. A jugar, a moldear con la masa. Las letras de mi nombre. A ver, a ver, a ver. Vamos por la R. Ahí estamos. Muy bien. Un poquito. Me quedan dos letras. A ver. Me queda la I. Ahora. No, no, que pensé. Ay, perdón. No, a ella se me quedó. Ah, pensé que me decía eso. Sí, de la masa. La I. Y me queda la letra A. A ver, a ver, a ver. La A de auto, de avión. A ver. La letra A. Un poco más. Ahí estamos. Es difícil, ¿eh? Sí. Es fácil. Pero bueno, hay que practicar. ¿Cierto? Sí. Ahí está. Ah, ya, no te mentiré. Acá. Está pesado tenerte. Yo ya terminé mi nombre. ¿Ven? Dice Victoria. Mientras Mika termina el suyo, nosotros nos quedamos acá con Mika terminando el de ella. Les propongo que en casa lo hagan. ¿Vale? Ahora vos lo terminás, ¿sí? Y yo les muestro. Y después les mostramos, claro. A mí me queda una, dos, tres, cuatro. Y todavía te quedan algunas, por eso. Sí. Les proponemos que lo hagan en casa. Dale con su nombre. Acuérdense de decirle a mamá o a papá que les ponga la cinta scotch para que no se les pegue la masa. Lo pueden hacer con masa. Yo en este caso hicimos masa porque no tenemos plastilina o si no con plastilina, ¿sí? Con lo que tengan ustedes. Dale. O con botón. Claro. Les mando un besote enorme y nos vemos en la próxima, bombones. Chau. Los quiero. Aplausos. 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 Aplausos.